Bienvenidos al video del Laboratorio de Análisis y Servicios Químicos, la SEC, de la Escuela de Química. Nosotros nos ubicamos en el cuarto piso del edificio de nuevos procesos industriales, al fondo del piso, alejándose del ascensor. Nuestro laboratorio cuenta tanto con una recepción como con un espacio para la preparación de muestras y análisis. A continuación vamos a hacer un pequeño recorrido por los distintos espacios del laboratorio. El ASEC cuenta con una larga historia en la Escuela de Química y en Servicio al País. Nuestro laboratorio se caracteriza por la realización de análisis químicos y físicos, así como la preparación de disoluciones según las necesidades de la industria y la universidad. Nosotros trabajamos en diversos campos, incluyendo el análisis del agua potable, el agua residual, los alimentos, formulados y cualquier otra matriz que sea requerida por la industria, la investigación o la docencia en apoyo a las actividades que tiene la universidad nacional. Para mí, como coordinador del ASEC, es un gusto darles la bienvenida y presentarles un poquito de todo lo que nosotros hacemos. Este es el espacio en donde se realiza la preparación de muestras en el ASEC, tal como la digestión y la filtración. Tenemos en el fondo las capillas de extracción de gases, especialmente para trabajar con ácidos. Y además, en este espacio realizamos una gran cantidad de titulaciones y de análisis de muestras diversos, tales como dureza, cloro residual y muchos otros. En este cuarto nos vamos a encontrar equipos especializados en la digestión y secado de muestras. Dentro de estos tenemos el digestor y el destilador para análisis de nitrógeno por el método Keldal. Tenemos la trampa para gases, también nos encontramos estufa, mufla, análisis de grasas, microondas y análisis de fibra. Este es el cuarto en donde se realizan los análisis de espectrofotometría visible y ultravioleta. Acá tenemos el Helios Beta, que es un espectrofotometro que tenemos temporalmente pensionado. Y al fondo podemos ver el espectrofotometro que utilizamos actualmente, el cual es un Lambda 35 para análisis ultravioleta y visible. Este cuarto lo tenemos dedicado para absorción atómica. En el fondo podemos ver el espectrofotometro, es un Perkin Elmer Analyst 800. Este equipo es de uso muy rutinario en el LASEC, ya que analizamos una gran cantidad de metales en distintas matrices, acuosas y de alimentos, entre otros. Contamos con sistema de generación de hidruros, horno de grafito y llama. Asimismo, contamos con un cuarto de pesado, con balanzas analíticas en donde medimos la masa de las muestras. Acá les puedo mostrar algunas de las sustancias ya procesadas previo a su análisis. En el LASEC normalmente contratamos estudiantes mediante la modalidad de estudiante asistente. Para poder contactarnos es importante que tomen en cuenta que buscamos estudiantes que ya hayan aprobado el curso de química analítica e idealmente métodos instrumentales de análisis. Así que principalmente buscamos estudiantes que estén en tercero o cuarto año de química industrial o que se encuentren cursando la licenciatura. De igual manera, nuestro laboratorio apoya en tesis y proyectos finales de graduación en sus distintas modalidades, por lo que nos ponemos a su disposición.